De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Pájaro que abandona, cielito lindo su primer nido Si lo encuentra ocupado, cielito lindo bien merecido Ay, 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 cántelo llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca No se lo desanaría, cielito lindo que a mí me toca Si tu boquita morena fuera de azúcar, fuera de azúcar Yo me lo pasaría, cielito lindo chupa que chupa Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones De tu casa a la mía, cielito lindo No hay más que un paso Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Cielito lindo Cielito lindo Gracias.